Un estimado seguidor de salud para la gente de mi tierra nos pregunta, ¿Cuál es el pan más saludable? El pan más saludable es el pan integral, por lo tanto el pan más saludable es el integral porque contiene todas las partes del grano original y aporta mucha fibra, potasio, hierro, magnesio y vitamina B. Su alto contenido en fibra favorece a que se digiera mejor y no genera picos de azúcar manteniendo los niveles glucémicos más estables en la sangre. Esperamos haberle respondido su pregunta, si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga, no le decimos adiós sino un hasta pronto. Hasta pronto.